Alto Verde cumplió 113 años de vida y en este marco la red de instituciones del distrito costero y los vecinos en general organizan un gran festival que tendrá lugar este sábado 23 de septiembre desde las 18 en la plaza frente al Jardín Municipal. Este evento se va a estar realizando a pedido de los vecinos de Alto Verde, junto a los feriantes, a los comercios y bueno, y a la red de instituciones que son los que están poniéndole fuerza para que se haga este evento que están a full los vecinos mejorando la zona, que la zona va a ser este lugar, lo que es Plaza de la Paz, calle Roberto Galarza y Lucio Suárez. Va a haber distintas actividades para toda la familia, música, espectáculos. Sí, por eso digo, va a haber músicos tanto solistas, dúo, tríos y diferentes rubros también y que se van sumando también porque la grilla la vamos armando en ese momento de interín porque se van sumando. No tenemos como una grilla exacta pero porque la temática está. Los que se quieran ir sumando los subimos al escenario, igual que los feriantes también se pueden ir sumando y la verdad que algo bueno y algo diferente porque esta vez lo está realizando la gente, la gente de aquí del Distrito Alto Verde. Nosotros aportamos también desde la red de instituciones para seguir mejorando en el distrito. Se está viendo un cambio importante, obviamente que falta mucho, falta mucho, pero bueno, yo creo que implementando estas movidas culturales en distintos puntos del Distrito Alto Verde, yo creo que de eso se trata, ir ganando el espacio y que la gente se está involucrando de a poquito. Y bueno, es el camino de seguir mejorando, recuperar los lugares públicos, seguir dándole participación a nuestros artistas que se lo merecen. Y bueno, este creo que es un gran día y no perder este aniversario que nos pertenece. ¿Qué le falta hoy a Alto Verde? Y Alto Verde, un poco, digamos, lo que es de infraestructura para seguir mejorando. Nosotros, como siempre venimos pidiendo, es lo que son los desagües pluviales, los pavimentos articulados, también más iluminación, ya se puso una parte de la iluminación del alumbrado público, pero bueno, está faltando mucho lo que es la zona del corazón, nosotros que le hicimos al Distrito Alto Verde. Creo que con ese avance se va a ir mejorando para que pueda ingresar la ambulancia, el taxi. Gastón Farías es un reconocido músico de la región que desde hace poco vive en Alto Verde. Será uno de los artistas invitados que deleitará a todos con su talento. Esto salió por principalmente iniciativa de una charla y se fue sumando toda la gente, digamos, que aprecia realmente a Alto Verde, que no lo hace desde una cuestión política, simplemente es por una tradición, sostener una tradición muy importante. Y tratar de... mi trabajo respecto a la música va a ser revivir ese sentido de pertenencia que quizás está un poco dormido en la gente de Alto Verde. Hay muchísimos artistas, talentos en todo aspecto artístico. Tenemos muy buena gente que quiere lograr muy lindas cosas, digamos, y transformar lo que es Alto Verde. Y reivindicar, digamos, porque se ha estigmatizado Alto Verde como algo que es peligroso. Y sinceramente soy testimonio vivo, o sea, quien no conoce puede pensar eso. Pero los invito a todos a que vengan a pasar esta tarde y comprueben la gran cantidad de talentos en cuanto a la parte artística, poesía, música. Hay de aquí, todos bien saben que se inspiró muchísimo aquí Horacio Baraní, también Roberto Galarza, o sea, tenemos otros artistas acá, como digo, poetas que aún están en el cajón. Por eso hay que sacarlo, hay que sacarlo. Y también como santafesino hablo de esto, porque no solamente Alto Verde como algo particular o separado de Santa Fe, sino que hay que llevar esa bandera santafesina a cada escenario. Yo tengo la oportunidad de estar por ahí tocando en Buenos Aires, haciendo distintas cuestiones como para tratar de cultivar esta parte artística, ¿no? ¿Nos regalás un pedacito de lo que vas a estar tocando el sábado? Vamos a hacer este clásico de Horacio Baraní que nos dejó con esta samba que se llama La Litoraleña. Alto Verde querido, pueblito humilde del litoral, Tus ranchitos dormidos, yo sé que un día despertarán. Tus ranchitos dormidos, yo sé que un día despertarán. Canoita que pasas rumbo pa' la ciudad, Aguas arriba un día, tras la esperanza te he de llevar. Aguas arriba un día, tras la esperanza te he de llevar. Buenas tardes.